... Fin de semana pasado por la niebla en gran parte de la comunidad. Nieblas que el domingo eran bastante espelsas y ocupaban gran parte del territorio. Imágenes que nos envían a vista de dron desde Urueña, en la provincia de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esas nieblas ayer permitían que los termómetros apenas superaran los 6 grados en Zamora o los 9 grados en Segovia. Hoy hemos amanecido nuevamente con esos bancos de niebla que, eso sí, han sido más dispersos. Y también la nota más destacada de las últimas horas, la reactivación de las precipitaciones en zonas del norte de la comunidad, destacando valores de hasta 10 litros en puntos del norte de Burgos que se han extendido de forma más débil y dispersa a zonas de la montaña Palentina y también del sistema ibérico del norte de la provincia de Soria. Vamos a ver de todas formas si les parecen todas estas nubes a través de las imágenes del satélite Meteosat, donde destacamos por un lado esas nubes, esas bajas presiones que siguen activas en zonas del Mediterráneo. Las últimas horas se han reactivado esas lluvias, sobre todo en zonas de Cataluña y en puntos de las Islas Baleares. En el resto de la península, como pueden ver, un ambiente mucho más despejado, solo esas brumas de primeras horas de la mañana y también gracias al flujo de vientos del norte, nubes de retención en todo el litoral cantábrico. Si vemos ahora la imagen de isóbaras y de líneas de precipitación para poder ver la previsión para los próximos días, podemos destacar cómo progresivamente y sobre todo a partir del miércoles, las bajas presiones tienden a desaparecer de la zona del Mediterráneo. Por otro lado, las altas presiones que teníamos en el Atlántico se irán acercando a la península ibérica, por lo que a finales de semana tendremos un ambiente mucho más tranquilo. Lo más destacado también de las últimas horas han sido las fuertes rachas de viento. Les hemos preparado ahora el mapa de intensidades para la jornada de mañana. En la zona de mañana podemos ver cómo se vuelven a reproducir esas rachas que podrían llegar incluso a los 80 kilómetros por hora en zonas del sistema ibérico de la provincia de Soria, también en la ibérica burgualesa, rachas moderadas en el resto de la provincia de Burgos y también algunas rachas fuertes en puntos de la cordillera Cantábrica, Montaña Palentina, en el sistema central y en el sur de Salamanca. Conforme vaya avanzando el día, eso sí, esas rachas irán disminuyendo. Con esta situación de momento hoy, una jornada bastante tranquila, esas nieblas han ido desapareciendo, pero con el flujo del norte todavía tendremos nubosidad de retención y algunas precipitaciones principalmente en el norte y este de Burgos que se irán extendiendo a zonas del norte de la provincia de Soria y también en el norte de Palencia. Todo ello con unas temperaturas máximas en general sin grandes variaciones, aunque las máximas podrían ascender en puntos del oeste como esos 13 grados que se registrarán en Zamora. Mañana en nuestro país, una situación marcada todavía por esa inestabilidad en puntos de Baleares y de Cataluña, aunque conforme vaya avanzando el día, esas precipitaciones parece que irán remitiendo. Seguirán también las lluvias en zonas del Cantábrico, especialmente en zonas del País Vasco, de Navarra, también de La Rioja. Podrían seguir las nevadas, aunque también irán remitiendo de intensidad, en el Pirineo Aragonés. En el resto del país, un ambiente mucho más despejado, algunas nubes de retención en zonas de Canarias con alguna precipitación débil y unas temperaturas máximas que podrían descender. Rondaremos los 20 grados en Andalucía, cuando teníamos valores de hasta 25 durante el fin de semana. En el resto del país, entre los 10 y los 15. En nuestra comunidad tendremos un día muy similar al de hoy, con esas brumas y esos bancos de nieblas a primeras horas y con algunas lluvias en puntos del norte. Pero vamos a verlo, como siempre, por provincias. En León amaneceremos con esas brumas, con esos bancos de niebla, en zonas del centro y del sur, que irán desapareciendo, eso sí, a lo largo de la mañana. También tendremos nubes de retención, sobre todo en zonas de la cordillera Cantábrica. En puntos del nordeste no se descarta alguna precipitación muy débil. Será de nieve por encima de los 1.400 metros y unas temperaturas en general sin grandes variaciones o con unos valores mínimos que podrían bajar, sobre todo en zonas del oeste, como esos 0º de Ponferrada. En Palencia y en Burgos una situación también marcada por la nubosidad gracias a esos vientos, sobre todo en zonas de la montaña palentina, con alguna precipitación débil por aquí. Zonas también del norte y este de Burgos, precipitaciones que todavía serán débiles, cota de nieve sobre los 1.400 metros, en el resto intervalos nubosos, a primeras horas también brumas y bancos de niebla en puntos del sur y un ambiente más despejado, cuanto más al oeste. Las temperaturas aquí no tendrán demasiados cambios, unas mínimas en general con valores positivos entre los 0 y 5. Las máximas, eso sí, con esa menor insolación, se quedarán alrededor de los 10º. En Soria y en Segovia tendremos también una situación de intervalos nubosos, también con bancos de niebla a primeras horas, sobre todo en el norte de Segovia, y cielos también grises en gran parte de la provincia de Soria. Estas nubes serán más compactas en el norte, donde también podría caer alguna precipitación. Muy anecdótica, lo más destacado por aquí, ese viento que todavía soplará con rachas fuertes, sobre todo en el sistema ibérico a primeras horas, todavía rachas en zonas altas de hasta 70 u 80 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas mínimas también sin grandes cambios, rozando los 0º en gran parte de las dos provincias, y unas máximas que siguen bajas en el entorno de los 10º. En Salamanca y en Ávila, una mañana también pasada por las nieblas, sobre todo al norte y al este de Salamanca, norte de Ávila también, la tarde. Sin embargo, por esta zona será más tranquila, más soleada, sobre todo cuanto más al sur y cuanto más al oeste. Por aquí las temperaturas máximas descienden este fin de semana. Nos acercamos a los 20º al sur de Ávila, pues ahora nos quedaremos sobre los 15º, y en el resto valores que también serán un poco más bajos entre los 10º y los 12º. Y en Zamora y en Valladolid también destacar nuevamente esas brumas, esos bancos de niebla, sobre todo durante la mañana por aquí, podrían ser un poco más persistentes. La tarde, sin embargo, ya quedará mucho más tranquila, con más ratos de sol. No esperamos precipitaciones por esta zona, con unos valores de las temperaturas en general sin grandes cambios, aunque las mínimas podrían descender, sobre todo en zonas de Sanabria, como esos 5º bajo cero que tendremos en Puebla de Sanabria. Si vemos la previsión para los próximos días, podemos observar como el miércoles tendremos un panorama muy similar. Las precipitaciones quedarán, eso sí, más restringidas a zonas del norte de Burgos, intervalos rugosos en el resto de la comunidad, con esas brumas y esos bancos de niebla a primeras horas, y unas temperaturas en general sin grandes variaciones. Parece que el miércoles también el viento irá cesando, aunque tendremos rachas moderadas en el extremo norte. El jueves todavía unos cielos más azules, las nieblas serán muy localizadas, muy dispersas, seguiremos hablando de alguna precipitación muy débil, muy esporádica en el norte de Burgos, en el resto ya no esperamos precipitaciones, este día las temperaturas mínimas podrían descender ligeramente, las máximas tampoco terminarán de subir demasiado, entre los 10 y los 13 grados. Y si echamos un vistazo al viernes podemos ver como el anticiclón prácticamente se nos echa encima, hablaremos de un día de cielos azules a primeras horas, todavía podrían quedar algunas nubes en el norte de Burgos que irán desapareciendo rápidamente, y gracias a esa menor nubosidad esperamos que las temperaturas mínimas puedan descender y se vayan extendiendo nuevamente esas heladas. Para ir terminándole recordamos que pueden mandarnos sus fotografías del tiempo a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. Empezamos con imágenes de niebla desde el Castillo de la Mota, nos las envía Benjamín Redondo desde Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. Tardes más tranquilas las que tenían en zonas de Salamanca, fotografía del atardecer que nos manda Paloma Martín. Y acabamos nuestro recorrido con estos rayos crepusculares que van haciéndose sitio a través de la niebla que tenían en toda la zona de la Sierra de Guadarrama, en Segovia, fotografía de Ross Gutiérrez. Nada más por nuestra parte, les recordamos que durante esta semana pueden repetirse esos bancos de niebla a primeras horas y que todavía tendremos algunas lluvias en el extremo norte que acaben de pasar una feliz tarde.